Bueno, Rosana, ya estamos de vuelta, me alegra mucho ver a Luis Herrero, ya con un chalequito preinvernal. Otoñal, otoñal, Federico. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el estado que nos caracteriza, otoñal, pero vigoroso. Nos caracteriza biológicamente, quiere usted decir, ya estamos ya. Biológicamente, a ti, a Bale y a mí. Hombre, no. A Bale... A Bale, ese hombre extraordinario, al que una campaña infecta del Marsa y de la Sport, quieren convertir, para que no venda camisetas, en un escombro humano. O sea, es una cosa repugnante. La prensa deportiva es más abyecta que la política, que ya es decir. Porque usted cree que no tiene ninguna lesión. Mira, si yo tuviera la salud de Bale, ahora mismo me iba corriendo a la Moncloa y echaba a Mariano, pero a empujones. O sea, si yo tuviera la velocidad de Bale... Pues la velocidad puede ser, pero el problema es la... Ya, ya empezamos, ya empezamos con la campaña anti-inflamantina. No, 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 no. Qué vergüenza más grande. Que no, que no, que no, que no. Dios me libre yo. Qué vergüenza. O sea, para, como no les, como les quitaron las promociones al marca, Marsa, y a Sport, a Sport, les quitaron las promociones del Madrid, esto se venga, dice, pues este no va a vender camisetas. Hombre, vamos a decir que está lisiado, que es un escombro humano, que va en sillas de ruedas y que es peor que Ironside. Me deja usted muy tranquilo, sobre todo con ese desmontaje tan científico y tan bien informado. Perdona, más científico que el de los basurientos estos, que se han inventado un informe que los médicos les habían negado, pese a lo cual lo publicaron, lo cual es fantástico, es un modelo de bien hacer periodístico. O consultas con el Madrid, dice, ¿este chico está enfermo? Dice, no señor, mire, este es él, dice, ah, es igual. Hombre, el informe de Madrid dice que tiene una protusión en una vértebra, lo cual no es una cosa muy... No, el informe que consultaron con el Madrid era, ¿tiene hernia? Dije, no, no señor, tú tienes protusiones. Yo tengo protusiones, Víctor tiene protusiones, cualquiera, Rosana, pese a su aspecto extraordinario, tendrá alguna protusión. En fútbol y baloncesto y balomano, muchísimos. Todos los deportistas que fuerzan tienen algún tipo de protusión, de ahí a una hernia, de ahí a decir que es un inútil, que de ahí que es un nuevo Woodgate, o sea... ¿Tendrían ustedes la bondad, para un ignorante como yo, de explicar que demonios es una protusión? No, no se lo explique, no se lo explique. Bueno, luego te lo explico. Ahora este querrá hacer, este es porque no se puede quedar callado. ¿A ti qué te importa lo que sea una protusión en un futbolista? Si has vivido, sin saberlo, feliz durante no sé pensar cuántos años. Oye, la de años. Mi afición hacia el léxico y el buen diccionario está suficientemente por encima de mi indiferencia hacia el deporte, don Luis. Una protusión es una putada, para empezar. Es realmente la antesala de la definición científica muy valiosa. Si no te enteras, no existe. Si no, pues nada. Pero en todo caso, no para Bale, que no lo necesita, pero para el ser humano común al que le duele algo, por ejemplo, este es el mío, pero si mi IPA Relax, no confundir con el Fast en Furious, que es el de Pedro J, el IPA DS que no para, no, este es el IPA Relax. Si yo tuviera dinero, le mandaría uno, es más, estoy pensando a ver si hablo con la casa y le regalamos uno a la jueza Laya que tiene migraña. Porque esto, que es magnetoterapia, pero que te la puedes llevar a casa, es contra la migraña, contra el dolor crónico, que hay gente que tiene artritis en las vértebras, en la cabeza o donde sea, y es una magnetoterapia, la única que tiene auténtico aval científico y médico. No esas mantas magnéticas que venden por ahí, que es como el top manta. Esto se carga como un iPad o como un iPhone, igual, y en sesiones de 25 minutos quita el dolor. No te convierte en un señor fantástico, o sea, se lo pone Rubalcaba, que le duele todo, menos el alma, bueno, y a lo mejor se le cura, claro, no lo van a convertir en Albert Rivera, pues ¿por qué no? Pero, pero si Albert Rivera, que ha sido un deportista, además de waterpolo, que ha hecho de verdad deporte, tiene algún tipo de producción... Por eso, y además en el agua parece que no te duelen... Mucho de joven hacía a waterpolo. Es que parece que no te duelen en el agua y luego sales y tienes ahí... Bueno, pues esto es ideal, la magnetoterapia, que además cualquiera que la haya visto en su fisioterapeuta sabe que funciona, que no es broma. Bueno, ¿cómo se consigue el iPad Relax? Bueno, llamando al 91-781-1652. 7-8-1-1652, con el prefijo 91. ¿Quieren comprobar todo esto que sirve, las garantías médicas, las garantías científicas, que, repito, es el único aparato de este género que las tiene? Pues escriben, han inventado una dirección que uno pueda recordar. Tres uberdobles, bambalú.com. Pásame el bambalú. A guambabalú, a guambambú. Oye, pues bambalú. Bambalú.com. Les recuerdo, vale 595 euros, porque esto no es un parche ni una basurilla. Esto es magnetoterapia de verdad y que funciona. Pero se puede pagar en plazos. De manera que llaman, lo comprueban y, repito, para la migraña, para el dolor crónico, para toda la gente que realmente padece el dolor y que no hay por qué padecerlo, magnetoterapia de verdad, la de los profesionales. Y nos acercamos a la prensa. Seguimos con la resaca de lo de Madrid y Barcelona, que no sé qué me gustó más, sinceramente. Bueno, hoy he leído, debo decir, perdón ya por esto, lo del desfile ridículo. Bueno, un desfile, poco más si no desfila nadie. Y con la gente a 200 metros del estrado. No vayan a aplaudirles. A los príncipes les aplaudieron, no se enteraron. O sea, es una cosa, es tan evidente la casta. Separando a la plebe el día de la fiesta nacional. Y en cambio te aparecen 100.000 tíos en Barcelona, con las banderas encima. Algunos llevan hasta la casette con el himno nacional. Y la llevan a cuestas. Era una cosa absolutamente entrañable. Bueno, y hoy, lo comentábamos antes, esa galería fotográfica en libertadigital.com del palco menguante. En donde se ve perfectamente cómo ha ido encogiendo el palco. Desde 2010 a 2013 ha ido pom, 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 hasta quedarse los príncipes solos. Pero además la gente estaba a 50, a 100, 150, 200 metros. Eso no aparece porque, claro, necesitamos 20 periódicos. Y hoy titulares interesantes en los periódicos. El país abre con exclusiva, en este caso, a través de artículo de Ignacio González. Madrid reclama a Rajoy una nueva financiación antes de tres meses. Artículo del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Diario La Razón, entrevista con Bauzá. Dar más a Cataluña no arregla el problema. Entonces todos nos pondremos soberanistas por una financiación irregular. Con un titular a toda página sorprendente. Rajoy remonta pese a la operación para derribarlo. Es lo que dice el diario La Razón. ¿La operación para derribarlo? Eso es, sí. ¿La operación para derribarlo? Pues no sé, debe ser una operación de maruenda. Que de puro apoyarlo, un poco más si lo tumba. A un informe interesante que hoy publica ABC. Bueno, no deja de ser especulaciones. Pero bueno, ahí está. ABC dice hoy que UPyD busca pactos indiscriminados para desbancar al Partido Popular. Y va comunidad por comunidad contando, bueno, pues con quién podría... ¿Será que el PP busca pactos discriminados con UPyD? Que es con el único que a lo mejor puede pactar, ¿no? Bueno, en el titular dice UPyD busca pactos en ABC. Pues no se le ve muy necesitado. El último, la última encuesta que leí era espectacular. O sea, ya por encima de Izquierda Unida. De este fin de semana, sí. De este fin de semana. Me llamó la atención y no me extraña. Lo mismo que Ciudadanos en Cataluña. Cuando la gente deserta de sus obligaciones, alguien, sobre todo si no lo has catado, como decimos en mi pueblo, pues no lo has catado, pues lo catas, lo pruebas. Pero es que lo de Barcelona es tremendo. O sea, veías ahí a... Bueno, hay un artículo de Pablo Planas maravilloso. Yo creo que la crónica de Pablo Planas sobre la marcha, en la misma tarde de la celebración, de la concentración, era impresionante. Era de lo mejor que se ha hecho sobre la movilización de Barcelona. Yo oía a Pepe García Domínguez. Seco, tieso, en su estilo... Bueno. Pero su artículo también ahora ha cogido una moral enorme. Bueno, pero es que yo lo oía en directo por E-Radio y le preguntaba a Mariano Alonso. Bueno, Pepe, ¿qué tal? Bien, estoy debajo de una bandera española gigantesca, gigantesca. Y hay dos fotos maravillosas, una de un niño y otra de una niña, debajo de la bandera, por ahí corriendo. Aquí estoy debajo de la bandera. Increíble, esto es increíble. Estaba el hombre emocionado. Pero vamos, una cosa... Pepe García Domínguez. O sea, para que veas. Todo el mundo tiene derecho a un instante de satisfacción. Desde luego, el instante este fue hora y media, ¿eh? Pero asombrado de lo que veía y luego lo que cuenta Pablo Planas. La gente fue abandonada, con su bandera al hombro, los niños de la mano, sin ninguna consigna, sin nada. Fue a quejarse y a decir, oye, que somos esos españoles, ¿eh? Y en contra de todos los medios, oficiales que hay allí, bueno, oficiales son todos, digamos, todos los medios van en la misma dirección. Vi una imagen, pero eso lo he visto en un digital y yo no sé si ha sido en El Mundo o en Libertad Digital o en esta cosa de rojo, no sé. Pero aparecía la tía de TV3, bueno, una jovencita, parece becaria, yo creo que en bachiller las tenía mayores, que habló tres minutos ya con la plaza vacía y con una especie de hormigas, se supone que humanos, desde allá arriba, decían, aquí ha habido una concentración, dedicaron 15 horas seguidas, 24 unidades móviles y tres helicópteros a la cadena. A esto, tres minutos, una becaria, cuando ya se ha habido todo el mundo. O sea, dinero, que el dinero que pide para Cataluña es para pagar eso, la TV3. O sea, claro, todos que se quejan en Madrid, que se quejan en Baleares, no se van a quejar. En LibertadDigital.com destacan las declaraciones de Alicia Sánchez Camacho, la Cataluña silenciosa ha roto su silencio. A ver si se calla ella y ganamos más. Hay una pelea que dice el PP que es un fracaso de Ciudadanos y un éxito del PP. Eso lo dijo Yarzábal en su Twitter, porque Albert Rivera había publicado un tuit diciendo que, bueno, le parecía lamentable que ningún dirigente de primera fila del Partido Popular de Madrid estuviese en la concentración de Barcelona, en los actos festivos de Barcelona. O Yarzábal, uno de los enemigos históricos del PP, el que se ha cargado al PP en el País Vasco. Y o Yarzábal que sí estuvo. Lo vi y llevaba una camiseta verde como los que se oponen al gobierno de Madrid. Es que algunos no son más tontos porque no entrenan, pero una camiseta verde del mismo color de los que se oponen a Ignacio González, claro, como él. De todas formas... Pero es que yo no sé de qué kindergarten los han sacado. De todas formas, sería conveniente pedirles a los políticos que argumenten sus enunciados, porque efectivamente un enunciado puede ser más o menos satisfactorio, pero lo mínimo que se le puede pedir a alguien cuando dice una cosa así es que explique qué demonios está diciendo. Pero este es el que se ha cargado al PP. ¿Qué es eso de que la manifestación es un éxito del PP y un fracaso de Ciudadanos? Pero usted, será una tesis... Ya, ya, pero hasta la propaganda. Hay que darle una cierta fundamentación, oiga. ¿Qué vale? O Yarzábal fundamenta algo y se le cae el flequillo. Si lo único fundamentado que tiene hoy Yarzábal es el flequillo y el esqueleto, no busques más. Este es un redomado traidor que se ha cargado a todo el PP de María Sánchez, de Iturgay, de mayor oreja, el PP que hacía que votaran al PP en toda España. Porque era el partido que defendía a España en la trinchera, en la frontera, que se jugaba la vida. Y este tío es el que dice, pues como el Borjita Semper, que qué tertulias más fachas hay en Madrid, que su futuro lo construyen con Bildu. Pues ahora va a construir mucho futuro con Bildu, Gentuza. Pero es verdad que no había nadie importante del PP, porque Yarzábal no es nadie y Alicia Sánchez Camacho, después del fracaso del lunes pasado, menos. Yo sinceramente eché en falta, y hay gente que aprecio, que los presidentes de Valencia, de Baleares y de Aragón, a los que quiere amputar, robar o secuestrar el separatismo catalán, estuvieran allí, con los catalanes que defienden a España. Y por supuesto, media docena de ministros. ¿Para qué? ¿Qué queremos los ministros aquí? Bueno, algunos, si hay algunos simpáticos, Arias Cañete, que es simpático y que la gente lo aprecie. Sí, vale, porque hay ministros que más bien harían huir al personal. ¡Oh cielos, es él! Bueno, pero hay catalanes. Bueno, pero hay algunos. Por lo menos los catalanes. Sí, podían ir, aunque fuera Fernández Díaz, que aunque sea... ¿Usted se imagina que llegue Montoro? ¿Sale todo el mundo huyendo? Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero puede llevar a otros, no sé. No, pero sinceramente, o sea, yo creo que el partido, o sea, va a Núñez y Hijo, y se cae, la gente lo adora. Va a Rudy y la gente lo aplaude. Va a Bauzá, que es un héroe, que está en la misma guerra que estaban los españoles de Cataluña, y por supuesto que lo vacionan. Y va a Fabra, que le quieren comer media comunidad autónoma. Media no, entera. Entera no, porque la parte interior creo que la desprecian porque hablan español. Ha decidido que ellos no son imperialistas y que Utiel, Requena y Villena no lo quieren. Uy, qué suerte tenemos. Eso por ahora, ¿eh? Qué suerte tenemos, o sea, que nos dejan tranquilos. ¿Y el maestrado? El maestrado no. El maestrado parece que... El maestrado es de ellos. No, pero Morella es el límite. Sí, pero Morella es... Morella es España, me cago en la... Valenciano hablante, sí, entonces ahí está, la cosa es así. Sí, sí, pero muy español. O sea, Segorbe no porque son castellanos. Sí, sí. Pero Morella sí porque son nuestros, ¿no? Si la hay... Es que son un poco simplistas. Bueno, pero la... No me digas. Pero no me lo habéis dejado. ¿Reclaman Morella o no reclaman Morella? Reclaman Morella. ¿Tú no decías que no? No. Reclaman... Hay que arriscarse en Morella, ¿eh? Están justo ahí. No, pero Utiel no, ¿eh? Utiel estamos tranquilos. Utiel, Utiel... Esto sí. Hombre, la teoría de... Y en la parte de Alicante es peligroso porque como ahí hay un pueblo castellano hablante y uno catalano hablante y se van alternando. Entonces, claro, por extensión, pues ¡pum! Te has comido Villena. Sí, ese es un problema porque es pueblo sí, pueblo no, pueblo sí, pueblo no. Y en Monóvar y al lado, pues depende. Y pero luego, como siempre, no se cuentan las personas. O sea, el 80% de la población de Valencia capital habla castellano. El 80% de la población de Palma de Mallorca habla castellano. Y el 60% de la población de Barcelona habla castellano. Bueno, y eso no tiene respeto. Los que pagan impuestos el idioma que hablan, no señor. Cogen un mapita... Los derechos son de los montes y de los ríos, no son de las personas para esta gente. Sí, y ni los montes. Pues que sí, los montes hablan. Ah, bueno. Te digo yo que hay sierras en Alicante que se ponen en pie. En fin. Bueno, en el editorial del Mundo también hacen referencia a la financiación, al modelo de financiación y dice que el Partido Popular está obligado a revisar sus procedimientos, a realizar una limpieza profunda si no quiere que la contabilidad le saque los colores un día sí, un día no. Y hace alusión a las últimas declaraciones de Niño Feijo y de José Antonio Morago mostrándose públicamente a favor de prohibir las donaciones a los partidos. En ese artículo que os decía antes de Ignacio González, bueno, lo que más o menos viene a decir el presidente de la Comunidad de Madrid dice es que la reforma no se tiene que plantear ni desde el victimismo, ni mucho menos dice desde perspectivas o intereses identitarios, por decirlo de una forma clara. No se puede mezclar el debate de la financiación con el de la independencia o el secesionismo. Y bueno, contrasta esa portada... Bueno, que va en línea con exactamente lo que dice Bauzá. Sí. Dice, hombre, no se puede a la independencia combatirla dándole dinero. Yo diría que Bauzá va un paso más allá porque se manifiesta muy crítico con Mariano Rajoy. Hay una respuesta que da a una de las preguntas que le hacen sobre Sánchez Camacho. Dice, los ciudadanos votaron al Partido Popular para cambiar las cosas y para que hiciéramos las reformas necesarias para mover las cosas que no funcionan. Para eso nos dieron su voto, dice el presidente del Partido Popular de Baleares. Este no lee la prensa austríaca. Sí, la prensa austríaca ahora mismo, portada de Libertadigital.com, ni una palabra sobre Cataluña. No, no. O sea, todo lo que está pasando en España no tiene importancia. Pero la prima de riesgo, como si no fuera riesgo España... Pero yo casi lo agradezco, ¿eh? Casi agradezco que no hable en Austria de lo que no hable en España. Bueno, no. Lo que quiero es que hable en España. Que en Austria que vaya a comer pasteles. Esto que estemos leyendo, lo que opina el señor Rajoy, no es la primera vez que leemos una entrevista extranjera de Rajoy. Es una actitud verdaderamente provinciana y, siento mucho decirlo, tardofranquista. Porque yo he sido durante el franquismo corresponsal en Nueva York, cuando para que se fijaran en lo que opinaban, los ministros de Franco iban a Nueva York a que nos entrevistara Jesús Hermida. Y como había sido en Nueva York, pues tenía más importancia. Salía en la tele. Es una cosa. Y ahora veo que es lo mismo. Te vas a Viena o te viene uno de Viena y publicas en Viena. Por el amor de Dios, ¿pero esto qué es? Y aquí aparece una pantalla de plasma. Sí, señor. Tremendo. Tremendo. Yo creo que el próximo desfile, si sigue así la casta degenerada, la casta política española, que desfilen en plasma, que la cabra de la legión, que en realidad es carnero, pues que en plasma y entonces que vayan empalmando, que hagan un juego, ya de Iberli Birloque, y entonces que en lugar de 2.600, gigantesco desfile en la nación en armas, alcanzó 2.600 y la cabra. Bueno, pues que desfilen 200.000 o 2.600.000, los empiezas a pegar en el plasma y no acaban. Los efectos especiales son fantásticos. Bueno, 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 salen, en fin, y metemos algún cohete de Corea del Norte, y luego los marines, o sea que no sé, cualquier cosa. La guerra es arte de ficción, que decía Sun Tse. Sí, es arte de ficción, pero a la hora de cortarte el cuello te lo cortaban. Lo más irritante de verdad es la comparación. O sea, la gente, como cuenta Pablo Planas a la suya, en Barcelona, defendiendo su fuero, como suele defenderse. Mientras aquí, comiéndose un huevo, una casta política descastada, manteniendo a la gente a distancia y haciendo desfilar a cuatro soldaditos y la cabra, y luego el príncipe diciendo, brindamos por lo que nos une. ¿A quién nos une? ¿A la casta dirigente o a la nación? Porque la nación estaba sola en Barcelona. Es que yo no sé cómo no lo ven, aunque solo fuera por sentido de la conservación. Bueno, las instrucciones de Rajoy, cuando le preguntaron si iba a haber presencia de dirigentes del PP o del gobierno en Cataluña, dijo que era el día del protagonismo del Partido Popular de Cataluña, que por eso no se trasladaría a nadie desde Madrid. Y es cierto, yo hablando con gente que estuvo en la manifestación, en la concentración, sí que echaban de menos que hubiera habido a alguien, no porque se les añore muchísimo, pero sí por lo menos decir, oye, esto también es de gente del Partido Popular, de gente de Madrid. Es que es un insultante llevar allí a Ollarzabal, que es un tío que se ha caracterizado por su desprecio a las posiciones de defensa de lo español. Pero es que el responsable de libertades públicas del partido es él, si es que es simbólico. Claro, así estamos, sin libertad y con esa camiseta verde grotesca, que parecía un modelo de alguna fashion week. Pero bueno, tienen la oportunidad de enmendarse el día 6 de diciembre, día de la Constitución. Como dice Albert Rivera, hay una concentración también en Ciernes, y que a mí me da la sensación de que puede ser más masiva incluso que esta. Porque es que esta venía con unas previas de los medios catalanes que solo hablaban de, se van a concentrar ultrafascistas, ultraderechistas, se van a concentrar violentos, solo jaleaban el tema de que puede haber violencia. Mil Mossos de escuadra. Mil, en total creo que consiguieron llevar entre 5 grupos de extrema derecha, 100 a Barcelona. O sea que a 20 por grupo, autocares, uno, llenaron uno, con 100. O sea... Pero es que creaban el miedo, ¿no? Ese que pretendían un poco. Bueno, ni que luego al final miedo a ninguno. Familias, niños y la gente... Faltaron las parteras y repartirse ya pues un pollito al chilindro. O sea, si es lo único que faltaba, un camping gas y hacerse ahí una paella. Bueno, una paella no, de las tuyas. Empecemos con la reivindicación colonialista, que por ahí empiezan los países catalanes. No, no, pero España. España. Barcelona, digo, de los nuestros. No, pues... Oye, tú no irías a hacerles una paella. No. No, porque no se merecen una paella. Perdona. Los tíos que están en Barcelona defendiendo a España y, por tanto, a ti. No, yo les haría una paella en mi casa, pero no iría a hacerles una paella a su terreno. Ellos prefieren butifarra y prefieren... No van a preferir, pero si están sacando España, viva España, prefieren lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que la butifarra no es española? A ver si vamos a tener... ¿Vas a comparar la butifarra con la paella o con el jamón serrano? En Barcelona la paella tiene un éxito inmenso. Enorme. En la Barceloneta hay sitios muy buenos, especializados. ¡Qué buenas paellas! En Camajó hacen una paella espléndida y no vayamos a quitarles eso. Recuerdos para Camajó. Aquí está este paellero. Yo no se lo quiero quitar. Yo lo único que digo es que... ¿Por qué tengo yo que ir a hacerles una paella a estos señores? Tomen lo que quieran. ¿Te das cuenta? No estaba de milagro en el palco de autoridades en la castellana. Qué vergüenza más grande. Llamamos a Barceloneta. No, ya sabes que a mí yo entiendo perfectamente la alegría que suscita ver las imágenes de la gente ahí clamando por su libertad y por su derecho a ser españoles. Pero hasta que esto no se traduzca en una manifestación de la clase política, que desgraciadamente es la que tiene que actuar, me temo que lo único que estaremos... Perdona, Luis, no puedes pedirle como sueles decir a la gente lo que no puede dar. A una casta descastada, corrompida, abyecta, que ha hecho profesión de su renuncia a representar a la nación. Pero sí puedo pedirle a esa gente que después de haber demostrado en la calle que hay una porción nada despreciable de gente que con banderas están diciendo oiga, no me robe mi identidad, no me robe mi historia, no me robe mi futuro, no me robe mi protección ante el mundo en el que vivimos, que luego vaya el partido y esto ya no puede seguir ni un minuto más de esta manera. O sea, o esa gente sabe que está manteniendo a esa clase política que después es... Bueno, pues entonces que actúe en consecuencia. ¿Y qué quieres? ¿Que asalte y que queme y viva a Alicia Sánchez Camacho? No, que asalte y que viva no, pero sencillamente que dirijan ahora hacia los partidos. Pero Luis, que es que la tragedia es que no hay ningún mecanismo de relación entre los representados y los representantes. Es que se ha volado cualquier mecanismo directo. O sea, aquí los partidos hacen las listas en sus cubiles y cuando llega la hora de votar te ofrecen una lista. Si quieres la votas y si no la dejas. Con lo cual algunos hace ya bastante tiempo que aplicamos el principio de que les vote su abuela. No, no, pero si ya no es una cuestión de votar. Yo quiero apoyar a mis compatriotas de Barcelona. Es cierto que las urnas dan al ciudadano por lo menos esa opción de decir, mire, estoy hasta el gorro de ustedes, les va a votar su tía. Bueno, pero eso yo creo que no sirve para nada. Al contrario, ¿qué más quieren los separatistas? Que encima los españoles no voten. El problema es que haya alguien medianamente decente que se deje votar. Sí, lo cual en el caso de Cataluña sinceramente yo pienso que se limita exclusivamente a Ciudadanos. Pues yo no me fiaría, yo me fiaría. Pues ya está, ya tienes un pie, ya tienes algo aquí en realidad. Oye, ya está, ya está. Lo tengo perfectamente claro. Si yo estuviese en Cataluña es más que verosímil que saliese de mi rechazo y que votas a Ciudadanos, pero olvídese nadie más. Más móvil, tarifa cero de más móvil. Además nos ayuda en Federico a simplificar la tarifa y la podemos adaptar a nuestras necesidades. Si necesitamos, por ejemplo, 500 megas para navegar por internet por solo 5 euros, pues está fantástico, ¿verdad? Bueno, tenemos ya adaptar esa tarifa llamando a más móvil al 1473, 1473 o entrando en másmóvil.es. Bueno, una pausa, volvemos enseguida y seguimos con los asuntos de hoy porque hoy hay varias reuniones. Y luego, sobre todo, Ruba Alcaba ha vuelto a enseñar la patita. O sea, todos contra el PP, o sea, la ETA, la Esquerra Republicana, los separatistas gallegos, los canarios, ya tienen un líder de todo a cien. Alfredo, Alfredo, pepunto. Qué tío. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues nos cuentan los amigos de Repsol que hoy vamos a tener en Galicia cielo cubierto. A lo mejor está lloviendo ahora un poco y esta tarde, antes de hacerse de noche, vuelve a llover. Pero no va a ser una cosa realmente torrencial. Y a lo mejor llueve algo también en la parte pirenaica, pero no gran cosa. Va a haber nubes y claros en toda España. Más claros que nubes. Irán disipando las nubes a lo largo del día y a mediodía tendremos un tiempo despejado, aunque fresquito. Las temperaturas. Las temperaturas, pues bien. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, no pasaremos de 20. Bien. Máxima Murcia, 28 grados. Muy acertado. Y la mínima en Vitoria, 4 grados. Pues también, como tiene que ser. Estamos a 14 de octubre. Está bien, ¿no, Víctor? Hombre, ha sido incluso un poquitito demasiado buen tiempo. A mediados de octubre, 20 y tantos grados en toda España, no está mal. Oye, pues bien, bien, bien. Es un otoño muy, muy invencible. Algo tiene que ser benigno con esta pobre nación, por lo menos el clima. Mal ha sido tanta lluvia. No sé, yo creo que los viticultores estamos bastante chafados este año con esta lluvia. A todos. Nunca estéis contentos, Víctor. Sí, sí. La gente del campo ya. Nunca he conocido a nadie en el campo que digan, bueno, este año es que nos ha salido todo bien. Vamos a ganar dinero por un tubo. De creerlos jamás ganar. La última vez que tuvimos eso fue en 2010, no hace tanto tiempo, pero este año es el peor año desde el 2010, sin lugar a dudas. Bueno, 2010. Enormes cantidades de uva, pero con problemas de calidad y de podredumbre por la lluvia esta después del calor. Que llueve mal, que no llueve también. Vamos a hacer cantidades ingentes de vino, eso sí, que acabarán, no sé qué, lago comunitario de la Unión Europea desesperado, porque esto no se lo va a tragar nadie. Podéis hacer como hicieron con la mantequilla que sobraba un año en Holanda, que la mandaron a Marruecos, en un barco cisterna. Claro, no pensaron que con el calor de Marruecos... Un poco de perdida, ¿no? Sí, sí, no, llegó podrida que apestaba. Entonces no se dice, ¿y ahora qué hacemos? No sé si se hundieron el barco, ¿qué hicieron? O como Fefe, cuando llevó el agua a Mallorca, y resulta que estaba recién pintado el petrolero que había comprado para el agua, y claro, pues nada, tuvieron que tirarla hasta que se secara el petrolero. Estas cosas que... Brillantes, sí. Lo de la mantequilla creo que tuvo peor arreglo. Vamos a acercarnos a la bolsa con Profim, porque si tenemos algo ahorrado, yo creo que es conveniente, pero me parece que me dicen que antes vamos a recordar a Repsol, sí, y luego nos acercamos a Profim. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Llevo 20 años como mecánico, y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol. Cuidado para tu motor. Bueno, tenemos todavía algo de dinero ahorrado. ¿Cómo evitar que el vampiro Montoro nos lo arrebate para siempre? Pues lo que tenemos que hacer es invertirlo y hacerlo con la mejor asesoría. Y quienes mejores nos asesoran son los amigos de Profim, que es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. Nosotros llamamos a Profim al 91 521 11 25. Repito, 91 521 11 25. Le decimos cuál es nuestro perfil de inversor, cuánto queremos invertir, cuánto queremos rentabilizar esta inversión. Y ellos nos diseñan a nuestra medida una cartera de fondos de inversión, como digo, totalmente adaptada a nuestras necesidades. Todo con Profim. Pues a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre a la baja, cotiza en este momento en 0,32% a la baja, 9.636 puntos para el índice de los 35 principales valores de nuestro mercado. En cuanto al mercado de renta fija, el bono español a 10 años está en el 4,30%, la prima de riesgo española en 245. Y atención, este indicador, este paralelismo con la italiana, la italiana está en 244, o sea que volvemos a ganar en prima de riesgo a los vecinos italianos. Y que nos ha servido la ruina del país transalpino, o sea... Bueno, pero ya sabes que dice Soraya que fuera de España nos están preguntando por cómo lo hemos hecho también, qué es lo que hemos hecho para salir de la crisis tan rápido. Sí, he oído últimamente que en Guatemala estamos interesados por nuestro modelo de crecimiento a la baja. De momento pendientes de Estados Unidos también, de este shutdown, como dicen. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros, no sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim. Libertad para su patrimonio. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Profim. El Viscostelo. Este es Elvis Costelo. El Viscostelo. Y esa música de fondo. Esos son The Roots. Un grupo de hip hop con el que ha decidido juntarse y no con demasiado buen resultado. Ha sacado un disco, se llama Wise Up Ghosts en Other Songs y de 12 canciones hay alguna salvable y otras no tanto, por mucho que las escuches con la esperanza de que mejoren porque detrás está Elvis Costello, pero vuelves a decepcionarte porque solo escuchas su calidad en alguna de las canciones, solo en las que es el mismo, la leyenda, así que mucho mejor le habría salido sacar un disco él en solitario, pero bueno, como para gustos están los colores, este es el disco. Pues oye, yo acabo de ver, grabado este verano en Glastonbury sin los roots, tocando con una banda de como nos manda y francamente estaba muy bien. Bueno, si Costello está estupendo, pero es que es una mezcla, es que es una mezcla. Sí, es que Elvis Costello cuando cantaba lo de She, make it a beauty, for the peace. Claro, si es que a mí She me parece una canción maravillosa. Está casado con Dayana Kroll, ¿no? Sí, pues aplaudo, aplaudo. Todo el gesto institucional, sí. Sí, pero yo prefiero Costello, francamente. Pero bueno, si de todas maneras no te vas a acostar con ninguno de los dos, ¿qué más te da? Pero cómo es usted. A mí lo que me preocupa es el estado cerebral, el estado cerebral de Cristina Fernández de Kirchner. El marido murió no sabemos de qué, pero fue fulminante. Ella lo sucedió y ha sido empezar a aparecer carteles en Buenos Aires de Cristina Eterna y parece que lo de la eternidad, lo de la eternidad, no. Me da la sensación de que está bastante peor. ¿Tú qué has vivido allí? ¿Qué está pasando allí? Dicen que está bastante peor de lo que ha trascendido oficialmente, aunque le hayan dado el alta y ha vuelto a vivir a casa. Bueno, ha vuelto a casa, pero dicen que son bastante inquietantes de momento lo que está llegando de cómo está su estado de salud y mucho más de lo que se está informando. De momento está ahí su hijo, que siempre ha estado tapado, el líder de la Cámpora. Y la Cámpora, toda la patulea esa. Su vicepresidente. Eso sí que es una patota, pero de verdad. Y la economía yéndose otra vez al garete de la manera más completa. Esa es la última noticia de que hay una guerra del gobierno peronista contra el tomate. Sí, es que el tomate... Que tu culpa tiene el tomate, ¿no? De estar tranquilo en la mata. Bueno, pues se ha puesto muy caro y está haciendo una campaña para que la gente deje de comer tomates porque está más caro comer tomate que comer carne. Bueno, comer carne en Argentina siempre ha sido muy barato. Y entonces están dando consejos a la gente sobre cómo preparar una ensaladilla rusa y cosas de ese tipo que pueda ser la alternativa al tomate de los... Porque la gente no puede pagar el tomate en Argentina. Una cosa extrañísima. Porque no pueden, pues, chicos, el tomate no tendría por qué ser tan caro. Algo va a ver en Argentina. Para España no es tan caro, pero para la economía brasileña está hasta 5,70 euros el kilo. Que es un precio de un RAF medianito aquí en invierno. Porque, claro, es que en la Argentina los precios generalmente son más bajos que aquí. Pero vamos a ver, si Argentina tiene distintos territorios, terrenos, no me digas que en Rosario o en Mendoza o en Salta o en algún sitio no se puede cultivar tomate. Pero se puede cultivar todo en Argentina. Pero Argentina se pega tiros en sus propias piernas con una gran facilidad. Claro, sí, se empeñan en votar peronista hace 70 años y... Y ahí siguen. Hacemos una pausa y vamos a hablar con Albert Rivera. Sí, ya está preparado. Bueno, estaba viendo las cosas que le han dicho estos heroicos muchachos. Borjita, Semper y Oya Zabalín. Oye, qué cosa, ¿no? Tremendo. En su vida han ganado un solo voto. Claro, esto... Han perdido muchos. Bueno, han perdido dos de cada tres en el País Vasco. Brillantes, ¿eh? Así que empezamos por los que estaban allí, como decía Rivera, realmente disfrutando de la experiencia, ¿no? Sí, además lo que destacan en general es el mérito que tiene que salir a tanta gente a la calle cuando no tienen ningún tipo de apoyo institucional y tampoco cobran subvenciones, como sí ocurre con el independentismo en Cataluña. Y yo estuve en la manifestación de Barcelona del 12o y me emocionaron mucho dos cosas. Uno, oír el himno nacional en Barcelona fuertemente aplaudido al final y estar junto a unos chicos vascos que llevaban la ecurriña y la bandera española y me dijeron a nosotros nos pasa como a ustedes, que somos vascos y españoles. Estuve el sábado en la manifestación. Fue una manifestación bonita del pueblo, con canciones, bailando. Se veía mucho más lleno, más gente que se había atrevido, gente que empieza a perder el miedo. Yo estuve en la mani de Barcelona. La verdad es que había más gente que el pasado año, aunque menos de la que yo esperaba. Teniendo en cuenta todos los obstáculos que ponen, nos podemos dar por satisfechos. Yo estuve en la plaza Cataluña en la manifestación y realmente nos sentimos bastante abandonados a nivel político. Yo creo que esta gente os pabila o lo va a tener mal. Eso sí, todo abierto. Aquí no se permite abrir los días de fiesta ni el corte inglés ni nada, pero estaba todo abierto. A ellos sí lo consintieron. Nos han puesto muchos impedimentos. A la minoría no, a la mayoría silenciada, no silenciosa. La concentración a favor de la Unidad de España, un auténtico éxito. A pesar de no tener absolutamente ningún apoyo institucional, ni radio, ni televisión pública, sin subvenciones. Y la televisión española, la Radio Nacional de España, se implica a partir de ahora porque la situación es de emergencia. Bueno, debo decir que se prohibió un anuncio en el que se usaban unas palabras de Iniesta diciendo que él es de Fuentealvilla, él es español, él se siente español y se siente catalán, casado con una catalana, sus hijos son de allí, hace 19 años que vive allí, y que no piensa que sea incompatible sentirse español y catalán. Lo prohibieron y él, aterrorizado, aceptó que lo prohibieran lo que había dicho en TV3. Es decir, que tampoco lo había dicho en la prensa austríaca. Ese es el régimen de terror que se vive. Y la cobardía patológica de la gente que está en esa órbita. O sea, que no se pueda citar a Iniesta, que Iniesta deje que borren lo que él ha dicho hace un mes en TV3, demuestra el estado de terror en el que viven. También la cobardía de los millonarios, hay que decirlo. Él no se mete en política, ¿no? Lo que ha dicho Iniesta. Ah, no. Es que esto no es política. Esto es la política metiéndose en la vida de la gente, prohibiendo que un futbolista pueda opinar. Bueno, lo que pasa es que en descargo de Iniesta tengo que decir que el presidente de su club toma nota de ese tipo de cosas. Entonces ya no se está jugando solo una posición cívica, se está jugando una cuestión profesional. Ante tal provocación, tengo que decir que en cargo de Iniesta, Iniesta se puede permitir romper con el Barça, con Rosel y con su madre. Es decir, que cuando tú tienes una posición de privilegio, cuando en todos los campos de España, sin excepción, te aplauden, lo hagas bien o mal, le ganes o no a tu equipo, cuando haces eso, que es defender la igualdad de los tíos de Fuentealvilla y de Villafranca del Penedés, o sea, eres muy cobarde. O sea, cuando un tío al que España se lo ha dado todo, no solo el Barça, España, pues hombre, qué menos que decir que te sientes tan español como catalán. Es que también al final, pobre Iniesta, pobre Iniesta no, pobre España, hombre, que ya ni Iniesta, que es un símbolo de la España popular, se atreve a defender a España y cuando lo defiende luego dice, ay, no he dicho nada, ay, 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 no sé a qué, no sé a qué, que me rebajen el, no sé qué le van a rebajar. Fuera del campo de fútbol este chico es bastante apocado. Ya se ve, ya, eso es parte de su encanto. Es como San Juan de la Cruz sin poesía. Yo sigo esperando que un día de estos Pau Gasol se decida decir algo, pero es el que más podría decir algo en este momento. Sí, sí, aparte de desde allí. Él, su hermano, yo creo que es mucho más catalanista que él, pero no sé si Pau se da el paso o no. Pero es el régimen de terror en que viven. O sea, un tío como Iniesta, multimillonario, que se lo puede permitir todo. Iniesta vive allí. Perdona, Iniesta vive allí como vive Albert Rivera, allí. Pero vamos a ver, Federico, no estoy tratando de defender a Iniesta. Estoy quitándole hierro a tu crítica, porque creo que concurre en una serie de circunstancias un tío que se expone cada dos semanas al Nou Camp, a la reacción de esa gente. Un tío al que cada dos semanas lo aplauden en toda España, juegue donde juegue, tiene también una obligación moral. Pero tiene de acuerdo, pero si yo no le dejan jugar en el Barça, que juegue en el Madrid. Ahí es donde queríamos llegar. Ahí queríamos llegar. No, pero es que ya nos hemos acostumbrado a disculpar, no, es que en Cataluña no, es que en el país vasco... No, señor, pero hay que contextualizar. No, no, hay que contextualizar. Es como lo de los cocineros vascos famosos que se pliegan y se callan ante ETA. O sea, un cociner en el País Vasco, un futbolista del Barça, una estrella como Iniesta en Cataluña, son gente que si dice algo tiene un impacto enorme. Y porque ahí son idolatrados. Claro. Y al ser idolatrados y ganar lo que están ganando, eso además también tiene una responsabilidad cívica que muchas veces no quieren ejercer. Los oyentes opinan, como decíamos también, sobre las presiones que está sufriendo la jueza Alaya y lo sola, que tiene que sentirse en muchos momentos por hacer frente al caso de los seres fraudulentos. Bueno, está mañana hoy ya nuestra información de cómo no habla con nadie del juzgado. Entra sola y se va sola, pero además no habla con nadie porque, claro, están infiltrados, están pinchados, a uno llevar un transistor en el cerebro. Bueno, que es una cosa, o sea, lo de esa mujer realmente es que es heroico y encima callada siempre. Sí, la verdad es que el reportaje de ABC de hoy impresiona muchísimo. Sí, exactamente, citaban a ABC. Bueno, pero qué manera de vivir, pero si es como en el País Vasco en la época de plomo, más terrible, o sea, es que viven en la clandestinidad. Lo de que un juez tenga que hacer una exhibición de heroísmo sencillamente para cumplir algo que debería ser la normalidad judicial, eso indica hasta qué punto estamos en un país degenerado. Bueno, que en un país degenerado, que tenemos una delegación del gobierno de Andalucía que no fue para echar a palos a esa gentuza que estaba violentando un juzgado. Voy yo ahora, vamos tú y yo, al juzgado de Pedraz, donde esté haciendo cualquier fechoría, no sé lo que estará haciendo. Y le llamamos feo. Y empezamos a decir, Pedraz, feo, llevas peluca, no sé cuántas, no sé qué, uh, 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 comunista, castrista, vete a Cuba y tal, inmediatamente llega la policía, nos echa palos, pero zumbando de allí. ¿Y en Sevilla? En Sevilla, precisamente los oyentes preguntan qué es lo que pasaba con la policía y dónde estaba cuando estaba siendo acosada la jueza Alaya. ¿Dónde están las feministas para defender a la jueza Alaya? ¿Y los bardenes en primera fila? Cuando más se necesitan, es cuando más se esconden. ¿Qué hace la policía? Si lo que tienen que cogerlos y meterlos a ellos en la cárcel totalmente. A una juez no se le puede presionar de esa manera, está haciendo un trabajo impresionante. Bueno, la verdad es que esto sí que me llama la atención, pero no me llama tanto la atención. Fernández Díaz ha dejado que durante meses estén acosando en su casa a la alcaldesa de Valencia, a Rita Barberá, diciéndole de todo. ¿Y para qué queremos a la policía? Ay, es que, ¿qué dirán? Ay, ¿qué pensarán? Ay, a lo mejor ahí lo mismo dicen que no somos centristas. Fíjate. Y está Rubalcaba con los etarras, los de la esquerra y tal, preparando el gori-gori de esta gentecilla. Pero lo de Andalucía, es que se tiraron el día entero y la noche y la madrugada hasta las 3 de la mañana. Y no fueron para dispersarlos, que es lo que habría que hacer. Luego, no los matará la policía, los matará el ácido úrico, porque se fueron de mariscada a las 3 de la mañana, hincharse de marisco a esa... Y no hay más que verlos. Están todos ya... Un buen restaurante. Es como las amenazas del colesterol. Tú los ves y dices... Uy, grasa, el langostino, etc. El sindicato del langostino. Justicia colesterolica. El langostino no da colesterol. Perdona, los mariscos en general... Mortífero, no. El abuso... El langostino... Hácido úrico, no. Hácido úrico. Colesterol, no. Hácido úrico. Colesterol, hombre, si lo fríes, si todas las cosas fritas... Fritos, crudos, tal. O sea, gambas al ajillo. Ayer vi que estaba... El langostino es sanísimo dejaros de gaita, si no tiene ninguna contraindicación. No sea sectario, o sea... El langostino, como todos, si se abusa hasta el jamón de Teruel, no es totalmente bueno. Siempre es bueno. El de Teruel puede ser, pero el otro no es... No es nada. Vámonos a Telefónica. Estamos de aniversario, Federico. En 1988, con el objetivo de agrupar y potenciar las actividades de investigación y desarrollo, Telefónica creó el primer gran centro de investigación y desarrollo de nuestro país. Nacía Telefónica I+.D. En 1990, lanza el teléfono público modular que se desplegó en más de 40 países y todavía hoy sigue completamente en vigor. En 1994, Telefónica I+.D realiza la primera experiencia de vídeo bajo demanda y en 1995, ve la luz Infobía, un servicio pionero de acceso a Internet que supuso el primer paso hacia la generalización de Internet en España. Pues bien, si quieren saber toda la información sobre toda la historia de Telefónica I+.D y estos 25 años de hitos, lo pueden consultar en la página web 25.tid.es. 25.tid.es. Bueno, la radio de radio. ¿Tiene razón, Luis, que se está vendiendo extraordinariamente y en parte es porque es blanca? Puede ser, puede ser. El hecho es que antes era negra y no se vendía tanto. Bueno, la verdad es que la vendimos rápidamente, no teníamos reservas y en cambio ahora tenemos 39 euros. No 9 euros, Balato, Federico, Anuncia, no. No, esos orientales, además, no son orientales. Las últimas son, para mí, que es Rubalcaba, que quiere sabotear nuestra empresa sin éxito. ¿Cómo lo consiguen ustedes? Batería de litio que se recarga, no tienen que comprar ya nunca más, pilas, puerto USB para que pongan ustedes un pendrive con la música, no sé, del Viscostelo, por ejemplo, o de... Sí, pero sin hip hop. No, no, sin hip hop. ¿Tú a quién querrías poner? A los rolling primitivos, ¿no? Marianne Faithfull, la de Strange Weather. ¿Ves? La de Strange Weather. Sí, no tiene voz, pero qué bien, ¿no? Bueno, ¿tú qué querrías poner, Víctor, aquí? ¿Qué te pondrías? Después de oírlo de Cataluña, ¿lo vas a reponer? Yo siempre, yo siempre B.B. King o un... B.B. King. Un bluesman clásico, sí. Bien, bien. No, después de lo de Diango, Diango es como el de Fuentealvilla, pero al revés. Dice, seríamos gilipollas, casi textual de distinguido gramático, si no nos fuéramos ahora de España. Dice, por supuesto, yo no renuncio a la gira por España. Que éste ha empezado a hacer giras de despedida, como Antoñete, que se despediría a todos los años. Que se acerque por Fuentealvilla, por ejemplo, y los tomatazos pueden ser importantes. Dice, por supuesto, no renuncio. No, no, sería de gilipollas, como diría él, ir a ver a Diango. O sea, vamos, eso sería de tontos de lava. Muy poco plan tienes que tener de cualquier alternativa para acabar ahí. Vas a ver a Diango y eres el ridículo en tu casa, en tu familia, en tu escalera. No lo puedes ni comentar. En el barrio. Dice, mira, mira, ¿a quién fue a ver a Diango? Estabas con la radio. O la entrada. Estabas con la radio. Volvamos a la radio. Porque en otro tiempo hubiera dicho, bueno, también pueden poner un pendrive, de Diango cuando era español, que cantaba muy bien. Pero si no quieren, pues tampoco. ¿Cómo se consigue? 91, 5, 6, 7, 18, 76. Refijo de Madrid, 91, 5, 6, 7, 18, 76. Y en dos, tres días, lo reciben en tu casa. ¿Y en el corte inglés, Elia? Pues en el corte inglés continuamos con el catálogo Estrena, por ejemplo, moda para nosotras, Fórmula Joven, que es una marca que se adapta muy bien a todas las edades, aunque sea joven. Cualquiera puede vestirla una falda fantástica con unos leggings de Easywear. Bueno, pues te pueden costar simplemente 29,95, más los leggings, 19,95. En el catálogo Estrena tenemos unos bolsos tipo saco de la marca Esencial. Tipo saco, grande, Federico, ya sabes, para... Sí, sí, de los que llevan Margarita a seis dedos, por ejemplo, con el martillo y el ladrillo, por si acaso. Todo más por Mary Poppins, que sacaba hasta el perchero y todo esto. Eso es que... ¿Cómo, Kiki? Esos son los que luego portean el novio, porque pesa tanto que no lo pueden llevar. ¿Y qué pasa allá a los novios? Oye, yo hace tiempo que me retiré de esa carrera. Y además tú ya ahora, recién casado, tú a portear lo que te digan, que es... Pues qué pasa, o sea... El mayor pedido de esos grandes bolsos, lo he comprobado estos días, que voy mucho más en autobús que antes, que entra una señora con bolsos inmensos y el billete lo tiene en el fondo y no lo encuentra, se para en la entrada de autobús, se bloquea el autobús y... Por favor, señoras, metan ese billetito en un lugar más... Más bajas la mano, más baja el bolso y eso es imposible. Eso es verdad, eso es cierto. Hay que acabar con esos bolsos, guerra eso. Bueno, pero este... No, estos son buenos. Que no, como este tipo saco, tú abres y ya lo ves todo. 29,95. Y más cositas, un top de la marca Elogy, 29,90, que va perfecto. También te parece mal el top. No, el top no me parece mal. Pues entonces. Que va estupendo con los pantalones también de la misma marca, por 39,90. No sea ridícula, no haga como las femen estas guarrindongas del Congreso, lleve un top. Claro. Hombre, por favor. Eso lo doy por hecho, como no. Y además ya sabes que 7 de cada 10 mujeres no usan correctamente la talla de sujetado. Eso he oído, me sorprende. En el corte inglés. Que sí, que sí. No, no, sí, ya, ya. La copa, con el contorno. Es que hay gente que no sabe qué hacer con lo que tiene. Eso tiene su historia, es importante. Muy cierto. Los hombres pasan. Desde luego. Cuando inventaron las playas toples en Francia hace 40 años. No, 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 no. Acabaron con la sexualidad nacional. Pensaba que iba a acabar con el femen este. ¿Tú crees? Hay aquellas playas toples tan entrañables del año 72 y esas cosas. Yo no entiendo a quién puede. Leí con sorpresa este domingo a Pedro J. Y dice, bueno, una alegría para la vista. Me produce un horror. Ya las veces que he estado en una playa nudista he salido profundamente deprimido. ¿Has estado en una playa nudista? Eso es una cura infalible. Eso es una cura. Pero si he estado en el PC, no voy a estar en una playa nudista, Luis. Eso es una cura infalible contra la lujuria. Se acabó. Mira, es una cosa en Ibiza. Es muy importante. En un sitio muy importante. En Ibiza. Que es en las playetas de Belver. Sí, la sella viene. Al final. La sella viene. Y no me acuerdo de un famoso veraneante en las playetas de Belver. Que también hace muchos años. Que llevaba bigotes, sí. Que se llevaba un bigote. Y se iba un poco paseando por el borde del mar hacia esa zona de la playa. Pues se le puede curar la lujuria para siempre. Porque cuando ves el estado de la naturaleza humana añeja, al sol, tostada, arrugada, derrumbada, etc. Dices, por favor, top, leggings, fajas, túnicas, lo que sea. La especie humana soporta mal el desnudo. Y Pilar Raúl ha manifestado su simpatía por el femen. Dice, por favor, que no se uniera al grupo de manera real. No, no, al contrario. Que se una. Él podría no poder aguantarlo. No, 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 debería, debería. Yo la veo. Yo la veo. La veo muy bien, además. Yo creo que es ahí. Pero no la aceptarían en el grupo, ¿eh? Eso es cierto. No la aceptarían porque la hacen casting. Porque ahí o eres una starleta, hacen casting. Como luchan contra el machismo, tienen que estar muy buenas. Si no, no las dejan interrajear. Bueno, estaban, con perdón. Bueno, estaban, yo qué sé cómo estaban. Lo siento. Estaban de sobra. Bueno. Vámonos a las noticias de cercanía y no de cercanía. También de alcance nacional e internacional. Con esas, con esas frases profundas que en Austria ha dejado caer nuestro presidente del gobierno, con las que hoy se alimenta la Mittel, Europa. Y luego la crónica rosa, porque anda que en el, todo lo que se vivió en el palco menguante, los príncipes de Asturias, les quisieron, les aplaudieron y no lo oían. A tal distancia. Es que esto es tremendo. ¡Gracias!